Gua, se me va a reventar con la pistola, tío. ¡No, deja a mí! ¡Deja a mí, por favor! ¡Jodete! Vale, pues nada, coche, loot y drive-vice, 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 drive-vice. Doble horse, así. Nemi. ¡Vamos, chavales! A búsqueda del Singer Morning. Habrá gente rodando por el puente, igual me tendría que abrir al puente, tío. ¿Y ese? ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! Están muy lejos, tío, qué putada Tío, es de película, tío ¿Quieres jugar a Drive-Eyes? Quería jugar a Drive-Eyes, ya no queréis jugar a Drive-Eyes, el nenete Véalo, ya lo he visto Véalo, ya no queréis jugar a Drive-Eyes, el nenete Iba a hacer una cosa y digo, demasiado flipón Me la arriesgo Joder, puta Como me dé mucha estoy muerto Me estoy metiendo en las bombas, tío Bueno, esto pinta mal Esto creo Madre mía, los bancos, tío Venga, coche ahí Vamos a poner el que voy Música Ah, chaval, corre, corre, corre. Vamos liado, eh. No veo tío, cojones tío. No veo tío. Me estoy jodido. Guau, se me va a reventar con la pistola, tío. No, déjame, déjame, por favor. Vámonos. 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 Es de la pistolita, eh. Vámonos. 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 He hecho lo más difícil que tenía que hacer La coñoneta La coñoneta La voy a petar, ¿sabes? Dios, la has visto, tío Una asesina Se le pasa la peña, tío Me quema desesperado Me ha fijado de atrás, tío Vale, le veo Dale, gliela Dale, gliela Dale, gliela ¿Cómo no ha muerto ese pibe, tío? ¿La habrá matado a la zona? ¿Cómo no ha muerto, tío? Dale, dale, gliela La estoy jugando mucho, tío. Ya han follado. Te la han follado, tío. Puta locura de partida, tío. Ha estado guay. Ha estado guay. Ha estado guay.